Los comerciantes ilegales de combustible de la provincia del Carchi sufrieron un duro golpe cuando un operativo hallanó simultáneamente 10 puntos de almacenamiento de gasolina que pretendían ser contrabandeados hacia Colombia. Según los datos preliminares, en el operativo se encautaron cuatro vehículos por no poseer la documentación legal respectiva. Hay 10 detenidos y más de 200 canecas decomisadas llenas de combustible. Se trata de una operación que tiene como antecedente una investigación profunda realizada por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional que se orientó hacia la identificación de organizaciones criminales dedicadas al delito de tráfico ilícito de combustibles en zona de frontera. Delito que ofende la soberanía energética del país y que conmociona gravemente a la sociedad ecuatoriana. Los resultados han sido los esperados de acuerdo a la planificación que hemos realizado. Las dificultades propias de una operación de alto impacto como la que hemos ejecutado estaban previstas. Ya operaciones de estas características implican de por sí un alto riesgo para quienes las ejecutamos, Policía Nacional, Ejército. Por la sensibilidad del caso, por los combustibles que están obviamente en cada uno de los puntos, ya ello implica un alto riesgo. La resistencia ofrecida por los ciudadanos dedicados a este negocio obligó a las autoridades a usar la fuerza y a detener a cerca de 10 personas, entre quienes tenían orden de detención y otros que interfirieron con el trabajo policial. El operativo se empezó a armar desde marzo con el trabajo de inteligencia de la Unidad de Delitos Energéticos e Hidrocarburíferos. En este procedimiento participaron 25 funcionarios de la Fiscalía General del Estado, 350 efectivos de la Policía Nacional y un número similar de efectivos del Ejército. Los operativos han estado haciéndose de una manera sincronizada y golpes pequeños, si cabe la oportunidad, en diferentes sectores de la provincia de Carchi, específicamente en el cordón fronterizo que es Turcán. Pero con este operativo es un operativo macro, donde integran fuerzas policiales de diferentes servicios de diferentes ciudades, como Delguir, Elgoe, UDH, Criminalística, PJ, Migración inclusive, que han venido de otras ciudades para fortalecer el operativo en la ciudad de Turcán. El éxito que se espera es que se baje rotundamente este tipo de actividad, es decir, que si esto es una tradición, como ellos mismos lo dicen, que viene de generaciones, viene de familias, viene de tantos años atrás que Colombia y la frontera con Ecuador, como es Turcán, se dedicaban a esto, se erradique el tráfico de combustible. Tal vez va a ser difícil, pero sí vamos a bajar considerablemente, porque eso no vamos a permitir. Desde Turcán, con cámara de Félix Vivanco, para la Agencia de Noticias Andes, Santiago Aguilar Morán.